Rodolfo Parker y Freddy Alfredo Cristiani Burckhardt son intimados oficialmente y se les notifica que están siendo acusados por la Fiscalía de la masacre de la UCA. Alfredo Cristiani por encubrir la acción y Rodolfo Parker por tratar de ocultar evidencia respecto al tema. ¿Qué le parece? Yo creo que ya era tiempo de que esto caminara en la justicia salvadoreña. Vi tu programa con Benjamín Cuellar. ¿Qué le pareció? Me extraña de Benjamín porque ese doble estándar con la que la UCA hoy está jugando, o sea, de suavidad. Pero un elemento muy importante, si me lo permite usted, que me llamó mucho la atención, que dijo Benjamín. Porque él colaboró para construir este nuevo caso con la Fiscalía y con el fiscal Rodolfo Delgado. Y dice él, no es un tema político esto. Es que no es un tema político. Pero no, pero es que que lo diga alguien que trabajó en la UCA, que dirigió por 22 años el IDUCA, cambia la cosa. Es que él sabe. A Mincho le consta de que esto es un esfuerzo que ha estado en la opinión pública ante las etapas antijurídicas que había jugado la Fiscalía General de la República y el órgano judicial. Yo creo que que Benjamín dijese otra cosa, si ya se me pararían los pelos. Yo lo que es hasta muy suave, eso es lo que quiero decir. Porque veo y apunto que en realidad vino y lo escuché decir en tu programa, a que él esté involucrado porque durmió ahí en el complejo del Estado Mayor y pareciese ser que entonces Ponce le dijo ahí, Sotoboche, ¿vea? Entonces ya le dimos gas a los jesuitas, así que usted es parte de esto y tiene que defendernos. No, miren, todo mundo sabe. Benjamín habla de dos reuniones. Ajá. Una grande, una chiquita, en la grande, dice él, simple y sencillamente hasta oraron, dice, según él tiene conocimiento y en la chiquita sí ya se toma la decisión de asesinar a Yacuría sin dejar testigos, dice. Es lo que él dice. Lo que se dice. Y que ahí ya, y que Alfredo Cristiani no estuvo en las dos, solamente lo llaman y cuando ya se da el hecho, cuando ya se consuma el hecho, le informan a Alfredo Freddy Cristiani y le dicen, esto es lo que ha pasado, te lo informamos, si nos echas de cabeza, pues te llevamos a ti también. Eso es lo que él dice. Bueno, es que yo más que encubrimiento, un presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada es una institución de corte vertical. O sea, todos los que sabemos, los que yo fui suboficial en el tiempo que se dieron aquellos grados de subteniente cadete, yo fui a Fort Benning, me gradué de OCIES, estuve en el cuartel, en artillería. Él no sabía que usted había sido, tenía formación militar. Sí, sí, sí. Y los que sabemos de eso, sabemos cómo funciona un Estado mayor y cuando hay una ofensiva de esa envergadura, que por cierto era una ofensiva anunciada, para decirte al grado tal de todo un pariente, que hoy es coronel, pero en ese tiempo era teniente, que estaba en la brigada, en el San Carlos. Esa persona, ese oficial, me llamó, está casado con una prima mía, me llamó en la mañana y me dijo, primo no vaya a salir porque hoy en la noche va a haber fuego fuerte. En la noche. O sea, eso fue a las nueve de la mañana que me avisó. Yo, tanto que me fui a decirle a mi papá que en paz descanse mi padre, él acostumbraba todos los sábados eso, irse para el Bolerama Jardín a jugar bien con sus amigos. Lo hacía religiosamente, era parte de su rutina, de su vida. Él a las doce del mediodía salía para el Bolerama Jardín, allá iba a jugar. Y yo llegué a decirle, papá no vaya a ir hoy porque me dijo, fulano y tal, tal y tal cosa. A él le valió. O sea, así dicen todo el tiempo. Y se fue. Ahí venía con los pelos parados mi tatas, pobrecito. Cuando venía espantado, pasó enfrente de la casa de aquel presidente de la Asamblea Legislativa, Ricardo Valdivieso, de grata recordación, que le volaron la camioneta blindada ahí en la calle San Antonio Abad. ¿El gringo? No, 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 no. No es el gringo. No, este es Ricardo Valdivieso. Viene y te digo, o sea, eso se sabía. Es imposible que el presidente de la República, y conociendo a Chito Ponce, al alto mando, a Cepeda, a Linares, a todos los del alto mando de mayor incidencia, no le informaran al presidente paso por paso de todas las operaciones militares en medio de una ofensiva. ¿Usted cree que entonces Alfredo Cristiani estuvo entrado de todo? Estaba entrado de todo, y no solo de todo, tuvo que haber autorizado, y no solo autorizado, si el problema grande de él es que después siguió en una política de encubrimiento total, y eso, eso es lo que le va a dar. Cuando se manda aquella comisión a Europa, en donde... Y mira qué cosa, la gente que nos ve, yo admiro la valentía, el coraje y la hombría de un hombre, de un, valga la redundancia, de un, de un, de una persona que, si estuvo en medio de todo eso, él dice que no, y que yo creo que hay que ver el caso del general Bustillo, porque Bustillo no lo quería la Tandona, para empezar. Ayer lo dijo aquí. Ajá, no lo quería. No era de la misma generación. No, ni nunca lo quisieron, y él, a fuerza de imposición y de coraje, logró mantener la fuerza aérea bajo su mando. Bustillo, entonces, fue como un hombre a dar la cara. Va a los tribunales, sea persona. El único que dijo. No, no como los mariquetas estos que salen corriendo, como Alfredo Cristiani, como Rodolfo Parker, como el otro Cepeda. O sea, no hombre, eso no es de hombres. Y esos son los grandes héroes de la patria, de que combatieron con la guerrilla. No, son pusilánimes, cobardes, delincuentes, que tomaron una justicia que jamás podía ser catalogado como justicia de guerra en sus manos, y se mancharon de un crimen abominable para toda la vida. Oh, si no se sienten culpables, mire el general Bustillo, ahí fue, al tribunal. Aquí vengo a presentarme, a demostrar, y va a decir la verdad, y solo la verdad. Qué importante, mi respeto y mis felicitaciones para el general Bustillo. Así actúan los hombres. Y la justicia es la que lo va a poner y lo va a colocar en donde debe él de estar absuelto, si no tiene nada que ver, y va a poner a los culpables en el lugar que tiene que colocarlo. Bueno, esto tiene que seguir su rumbo. No, va a seguir, y de verdad, que entre menos nos metamos a hacer análisis político del caso, hoy está en manos de la justicia. Menos contaminado va a estar. Menos contaminado va a estar, eso sí yo lo comparto. Y con Mincho Cuellar, debería hoy de operar el sistema judicial, ahora ya hay que hacer el entorno, poner la realidad. Qué cobarde Cristiano, qué cobarde Parker, qué cobarde Orlando Cepeda. ¿A dónde están? ¿Por qué no se presentan? No, ya se las pelaron. Uno se fue para Guatemala, el otro para Italia. No, en Barcelona me informaron que estaba escondido. O sea, qué cosas de eso. Pero van a responder ante la justicia, van a responder. Tiene que ver con el decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República, Nayib Bukele, y que fue publicado el 23 de febrero, y que está ya vigente desde el jueves 3 de marzo, donde se crea la Secretaría de Auditoría, así como también un subsecretario de Auditoría, que apoyaría a la Secretaría de Auditoría en el desempeño de sus funciones. Tiene que ver esto precisamente con la intención de que todas las instituciones del ejecutivo, o al menos es lo que entendemos en la información superflua que tenemos, todas las instituciones del ejecutivo deberán entregar información a la Secretaría de Auditoría. Pero si es que esto lo hace cualquier país del mundo, ahí vamos a lo de la rancia oposición. ¿No es como poner al chucho a cuidar los chorizos o algo así? No, es una política sana interna. Las auditorías internas de un Estado comienzan en casa. O sea, ¿eso qué es lo que quiere decir? Que el presidente va a crear un mecanismo de cuidar las finanzas públicas propias. Y eso no demerita la labor constitucional de la Corte de Cuentas de la República. Porque ¿a dónde habrá que trasladar los casos que se descubran? A las autoridades competentes. Si se descubre que algún manitos calientes toca la cosa pública, simple y sencillamente se le traslada a la Fiscalía General de la República y para el juicio de cuentas a la Corte de Cuentas de la República. Yo no sé cómo puede hablar el FMLN o sus funcionarios y no tuvieron ellos una Secretaría de Transparencia en donde estaba aquel uruguayo, ¿cómo es que se llama? Marcos Rodríguez. Marcos Rodríguez. Ah, yo digo, hombre, entonces ¿dónde está la coherencia de ellos? ¿Y cuál es la diferencia con eso? ¿La diferencia es...? ¿Con la Secretaría de Transparencia que dirigió Marcos Rodríguez? Realmente que nunca hizo nada, la de Marcos Rodríguez. Más que tapar los hoyos, tapar los viajes de Funes, tapar los sobresueldos de los funcionarios de Sánchez Serena, de Mauricio Funes. A eso se dedicó Marcos Rodríguez, a esconder, a no permitir y pegarle el salto y hablarle a Munguía Payés para que pusiera el Estado Mayor presidencial cuando llegaban a requisar los documentos. Eso es lo que hizo Marcos. Esa es la transparencia de Marcos Rodríguez. Oh, yo creo que debemos de poner las cosas en el lugar y en la dimensión. Veamos cuando esté este decreto en funcionamiento y estas políticas en funcionamiento. Y eso es lo que veremos. Sí, a ver, pero de todas maneras, digamos que el reto sería, si se crea la Secretaría de Transparencia, qué bien, porque desde casa se pensaría, dando el beneficio de la duda, en que se va a tratar todo aquello que tenga que ver precisamente con cuidar los fondos que están dados en custodia a todos los funcionarios. Pero el reto es, bueno, si se encuentra algo anómalo, ¿se va esto a llevar a las instancias correspondientes? Porque ese es el reto. O sea, que se crea una Secretaría de Transparencia. Porque, mire, hemos escuchado el hecho de que el avance que había tenido el país en el tema de acceso a la información pública se ha deteriorado porque se le han quitado herramientas, se le ha quitado fuerzas, se le han quitado dientes a el Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Usted ha escuchado eso? Sí, voy a hablar de eso. No es cierto, es que no es verdad que se ha quitado elementos, herramientas. Los candados de seguridad del Estado, que tiene para ciertas cosas que no pueden salir al público porque pueden tener una incidencia, no sobre las personas, sino sobre las políticas de Estado, estaban vedadas desde los gobiernos del FMLN cuando se creó esa ley. O sea, no se ha quitado nada. Lo que se ha quitado es a una comisionada, excomisionada, que simple y sencillamente era una activista del FMLN, y que lo que estaban haciendo es creando casos ficticios. Una, lo que se ha eliminado, vamos a hablar, voy más allá, es quitar unas sísillas que tenía como asesor Ernesto Mason, del secretario general, y que estaba fabricando casos para tener una guerra política contra el gobierno del presidente Bukele. Eso es lo que ha sucedido. No es que haya habido corrupción como ellos se la inventan y quieren hacer. Cuando todo el mundo sabía, por ejemplo, el caso de las mascarillas, las mascarillas para el anti-COVID, ¿cuánto costaban? Todo el mundo lo sabe en un momento determinado al inicio que no había, carísima. Entonces ellos vienen y dicen, ah, aquí hay un crimen, porque un año y medio después, cuando ya hay producción de mascarillas en el mundo, la mascarilla vale 0.60 o 0.50 centavos la unidad. Y se dijo que aquí se había comprado con sobreprecio. Estaban a ese precio en el momento. ¿Cuál es el delito? No hay delito. Por una compra de mascarilla que era para darle y dotar al personal médico que estaba en primera línea. O sea, hombre, mira, ese tipo de estupideces es la que tiene encerrada una oposición que no ve más que ahí, porque ellos quieren crear las cosas. Ahora, ahora, ¿qué es lo que sucede? Entonces, esta comisión va a... Vamos a hablar una cosa. ¿Por decreto se elimina la corrupción? No, Natán. No es verdad. O sea, no es verdad. Siempre habrán corruptos. Y ni creando secretarías de las paredes. Ni creando secretarías de... Está claro que lo que debe haber es un compromiso... De luchar. Entonces, eso es el compromiso. El crear una secretaría que dele por los fondos públicos por su buen uso. Y démosle el tiempo. Porque corruptos van a haber. En todas partes. Siempre. Entonces, ¿cómo respondes ante esos corruptos y los llevas a la exhibición pública y a los procesos legales? Entonces, hablaremos del trabajo de la comisión. Porque no puede desaparecer por creación de una comisión o por decreto de la corrupción en un país. No. Ojalá todos los funcionarios entendieran eso. Pero el que no, pues ya le va a caer su correctivo y la justicia, que es lo más importante. Mire, hay bastantes preguntas en WhatsApp y no quiero desaprovechar el tema para poder... Por favor, por favor. Dice, dice, desde Nueva York, está preguntando... Natán, ¿le podrías preguntar a Walter Araujo que el pueblo quiere saber dónde fueron a parar las armas de la FAE? No sé a qué armas se refiere. Entiendo que son aquel lote que Munguía Payés lamentablemente intercambió con el expresidente de ARENA, con Gustavo López Davison, entonces, en las cuales se involucró y hasta en proceso, en juicio, el caso de Logús, está el ministro de defensa de ese entonces y Munguía Payés y todos que están ya procesados por ese caso y evidentemente las armas las vendió según el relato jurídico López Davison y mucha gente supone que hasta pudo ser vendida a manos de los pandilleros en El Salvador. Miren, Ronald Romero dice, siento mucho que Walter fue engañado por su partido durante 30 años, fue fundador y tuvo todos los cargos y nunca vio nada hasta el final de los 30 años. No, yo nunca he dicho eso, es más, y por si me fui decepcionando y llegué, yo dentro de arena denuncié las cosas, la hice, el caso de Norman Quijano en el anda del pozo que se mandó a hacer, o sea, lo hice adentro de arena y me fui dando cuenta de las cosas, por eso es cuando uno trata de cambiarlas al interior y no puede, ve que ya no puede que ese partido se convirtió en el más corrupto, uno toma la decisión más sabia, no ayer, yo me fui hace 10 años, ya voy a cumplir 10 años, 10 años voy a cumplir, o sea, y lo hice cuando arena era poderosa, cuando arena manejaba la Fiscalía General de la República, cuando arena tenía la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa, controlaba el Tribunal Supremo Electoral, cuando manejaba las instituciones con acuerdo con el FMLN y a los dos, tanto arena como el FMLN se le dijeron sus verdades, ¿por qué estoy aquí después de eso? porque no tenía nada que ver yo en los chanchullos que hicieron muchos funcionarios areneros. ¿Don Walter El Salvador tiene que salirse del Parlacen, le preguntan? Para mí, sí, a mí esa es una institución que lamentablemente es inoperante, pero están los tratados, hay forma, yo en un futuro yo me replantearía la realidad, tal y como usted se parlacen, si no se reconstituye, es un gasto de dinero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.